Ha ocurrido una tragedia, en medio de lo que significaba ya el velorio, despedir a su esposa, este hombre termina muriendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos lo va a contar nuestro compañero Cristian Canchapoma desde Huancayo. De por medio hay dos pequeños que han quedado en la orfandad. Cristian, buenos días, adelante. Muchas gracias, Yanela, muchas gracias, Paco. Buenos días. Buenos días, Perú. Estamos en Largo, donde trabajaba Jorge Chávez Roque, un sereno bastante experimentado, que ya estaba dando sus servicios siete años aquí en el distrito de El Tambo. Lamentablemente, este ciudadano, este sereno, falleció cuando velaba a su esposa, Alison Batalla. Alison Batalla, lamentablemente, falleció el 10 de diciembre por una enfermedad, una diabetes que ella sufría y lamentablemente a Jorge Chávez Roque ya le está afectando todos estos problemas por la salud y en su trabajo ya se notaba bastante debilitado y preocupado. Justamente estamos aquí con el jefe de Serenazgo del distrito de El Tambo, el señor Willard Cuba. Señor Willard, buenos días. Estamos con Buenos Días, Perú. Coméntenos, ¿cómo recuerda a este amigo, compañero, que ya ha dejado de existir? Bueno, muy buenos días. En realidad estamos muy tristes y apenados, ¿no? En toda la unidad estamos de duelo porque nos ha sorprendido la muerte de nuestro compañero de labores, Jorge Chávez Roque. El día viernes la policía me solicita apoyo para traslado de un cadáver de salud a la morgue. Y grande fue nuestra sorpresa. Se trataba de nuestro colega, ¿no? Jorge Chávez, que un día antes estaba velando a su señora esposa que había fallecido, ¿no? Y cerca a las 11 de la noche, pues, sus familiares lo han llevado a la salud y ya para las 6 y media de la mañana falleció. Deja en la orfandad dos menores hijos. Es un efectivo que ha estado al frente en nosotros, sobre todo en esta etapa de pandemia. Ha estado con nosotros día a día luchando contra este flagelo que está atacando a la humanidad contra el COVID. Los recuerdos quedan de su trabajo, de su labor que hemos realizado. Pero no obstante a ello, bueno, pues, debo decir que ha estado atravesando problemas familiares muy tristes y que no han, la verdad, lo ha apenado tanto que... ¿Cómo él era en el trabajo? Bueno, en el trabajo él se ha desenvuelto bien, ha trabajado con nosotros de una manera desprendida, activa, proactiva, ¿no? Como comprometida con la seguridad ciudadana y eso podemos resaltar de él y de todos que pertenecen acá a la unidad de Serenazgo del distrito del TAM. ¿Cuántos hijitos deja, lamentablemente, Jorge Chávez Roque? Son dos, ¿de qué edades? Bueno, son dos niños, uno de seis años y el otro de tres años aproximadamente. No, son dos menores hijos que dejan la orfandad. Muy triste, la verdad, para ellos y para toda la familia, en realidad, que fallezca papá, mamá y dejen a dos criaturas, imagínense, ¿no? Nos sorprende bastante, ¿no? Porque justamente como nosotros estábamos informando acá en la región, Jorge Chávez Roque se desvaneció en el propio velorio de su esposa, trataron de reanimarlo, trataron de auxiliarlo, llevándolo a salud, pero lamentablemente llegó cadáver y no se pudo hacer nada para salvar su vida. En verdad, una pena, dos personas jóvenes que han perdido la vida de esta manera y lo que nos habías contado al inicio de tu enlace era que Jorge había visto deteriorada su salud por una serie de situaciones, la misma salud de su esposa, una serie de problemas que había vivido en los últimos meses, lamentablemente lo llevó a esta muerte prematura. Qué pena, en verdad, por estos dos pequeñitos que quedan en la orfandad. ¿Qué tipo de apoyo le va a prestar la municipalidad, el cuerpo de serenazgo a la familia para poder velar por estos dos pequeños que se han quedado sin su papá y su mamá? Bueno, sí, la municipalidad del TAMO nos ha informado de que van a apoyar en cierto modo porque los serenos el día del velorio llegaron hasta... para poder dar el pesame y un homenaje cóstumo. Bueno, señor Willer, ¿qué tipo de apoyos se va a dar a la familia del fallecido Jorge Chávez Roque? Bueno, nuestro señor alcalde ha dispuesto de manera inmediata, ¿no? Y nos hemos puesto a disposición de toda la familia, ¿no? Nos hemos acercado con la asistente social para realizar todo el trámite que corresponde, pues, en este caso, ¿no? Va a recibir todo el apoyo que corresponde de parte de la municipalidad. Bueno, aparte de ello, también nos estamos solidarizando quienes hemos trabajado con él, con la familia, aportando económicamente, aportando, de repente, apoyando las necesidades que está atravesando nuestras circunstancias. Porque imagínense, a puertas de la Navidad, dos criaturas que queden en la orfandad, ¿no? Es muy triste y en ese sentido estamos solidarizándonos con la municipalidad, sobre todo como unidad de serenazgo. Muchas gracias, señor Werner Cuba. Lamentable lo que sucede, estimado Paco. Adelante, contigo en los estudios. Bueno, de verdad es de destacar lo que está haciendo no solo la municipalidad, sino ellos, como amigos, como compañeros de trabajo de quien vida fue George, juntándose, dando lo que puedan para poder ayudar. Como bien ha señalado, hay dos pequeñitos de por medio que esperemos queden a cuidado también de la familia. Imaginamos que es un momento sumamente difícil y nos unimos con el pésame y con la solidaridad frente a esta doble pérdida tan repentina. Gracias a Cristian Cancha Poma, gracias también al efectivo que ha estado contigo dándonos detalles de lo que ocurrió desde Huancayo. Tenemos que continuar con más información.